Señor gobernador de la región de Amazonas, Móscaro Tamirán, maestro alcalde de Chachapoyas, al alcalde de Luya, al alcalde de Bongará, de Bago, faltan los alcaldes de Bago Capital, Condorjante, Rodríguez de Mendoza. Me alegro de tenerlos a los alcaldes de los distintos. Entiendo que por la premura del tiempo y por la lejanía no pueden estar acá. Y otros deben estar aquí no buscándonos. Primero, hacerle llegar el saludo en nombre de todos los peruanos. Nosotros, al asumir el mandato, hemos recibido a un país en un momento ágil, como es el problema de la pandemia, en duros momentos. Y si no hubiese sido la responsabilidad de ustedes, como autoridades, como ciudadanos, no estuviéramos en este momento el nivel no solamente económico, sino social y político que tiene el país. Es una responsabilidad de todos los peruanos haber apuntado esta crisis. Gracias a los gobernadores, a los alcaldes, que han empujado y han encaminado esta vacuna a la población. Cuando recorremos el país y preguntamos si los niños ya están vacunados, qué bien. Los niños levantan la mano y dicen, estamos listos para ir a las escuelas. Pero miren, ¿cómo están las escuelas? Levantan la mano el personal médico, los doctores, las obstetrías, los enfermeros. Hemos cumplido con la vacuna. Pero miren cómo están las postas. Ese es el país que hemos recibido. Es el Perú que hemos recogido el día de hoy. No es de seis, siete meses la situación de esta patria. No es de siete meses estos problemas que alcalde tras alcalde, gobernador tras gobernador, pueblo tras pueblo, piden que se solucionen sus grandes problemas. Los problemas de la educación, de la salud y de la integración de los pueblos son estructurales, son históricos. Pero todo el tiempo no vamos a estar quejándonos. Hemos venido con ese mandato del pueblo para atender inmediatamente a las demandas que es necesario que los alcaldes nos acerquemos más a la población, que los gobernadores nos acerquemos más a la población. Hay muchos gobernadores, hay muchos alcaldes hoy en día y seguramente nosotros más adelante vamos a seguir siendo llamados a las instancias judiciales vamos a ser llamados a través de la contraloría. Pero también los que juzgan y los que controlan tienen que andar juntos con la autoridad para que vean, insisto, la gran necesidad. Porque a veces se presenta un proyecto, se presenta una necesidad, se presenta una obra y cuando se trae el presupuesto, en el momento de ejecución de la obra uno tiene que hacer variaciones porque la realidad es distinta y por eso muchas veces se lo juzga la autoridad. Queridos alcaldes, queridos gobernadores, cuando sucedió el terremoto en esta región fuimos el primero de suspender nuestras actividades como presidente, salir del palacio y venir inmediatamente a la región de Amazonas y ahí hemos orientado a los ministerios para que den respuestas inmediatas en cuanto al CISO. Pero eso ha sido paliativo. Hoy corresponde al gobierno a esas familias damnificadas darle la seguridad a través de una vivienda, a través de educación a sus hijos, a través de la salud y darle una salida a esas familias para que sepan de dónde, de dónde se sostienen, de dónde sostienen a la familia. Yo invito a ustedes para fijar una fecha hoy mismo para llevar a cabo un muni ejecutivo acá en la región de Amazonas con presencia de los ministros, traerlos a los ministros, ponerle, sacarle los zapatos y que vengan puestos sus zapatillas porque tienen que caminar con nuestros alcaldes porque tienen que caminar con los directores de las secciones educativas para ver en qué situación están estas escuelas. Yo he recorrido desde Quiste, Campo Redondo, por Calpón, por Balto, he recorrido por Mayenta, Tacagua, Trapichillo, por Corral Quemada, he caminado desde Puña hasta Baguagán. En aquellos tiempos ni siquiera se pensaba firmar esa carretera que hoy es pista y conozco las necesidades. Y no me cansaré de decirnos que paralelamente de trabajar con los alcaldes el tema educativo que es gran responsabilidad de este gobierno, porque más que gobierno es un maestro, tenemos que priorizar y si hay que hacer una movilización nacional para declarar emergencia de educación peruana, ayúdenos con eso porque hay que destinar el presupuesto al sector de educación porque nuestros hijos no merecen seguir siendo mendigos para ir otra vez a ir a Lima para pedir presupuesto para un libro, para un bocado, para una escuela, para una computadora. Así como hemos salido de la pandemia, también hay que destinar el presupuesto real para que no estemos mendigando, para ir a las capitales regionales para sacarse una ecografía, para acercarnos a un médico que nos dé una receta con precios elevados. Hay que acercar el Estado, y en eso estamos. Para eso nos han elegido. Entonces, en seis meses no se puede hacer todo lo que el pueblo demanda. Este es un proceso también. Igual que ustedes cuando asumieron la municipalidad. Seguro también tienen alguna desazón o no van a poder cumplir con lo que ofrecieron a su pueblo porque también la pandemia mermó muchísimo la expectativa, no del alcalde al pueblo y del pueblo con su alcalde. No se sientan culpables de eso. Entonces, es parte de la historia de los pueblos, pero quienes tenemos la sana voluntad de contribuir con el pueblo, ahí estamos para darles todo el respaldo. Y los que tienen sus proyectos ya dispuestos y listos, donde se priorice el agua potable para los pueblos, agua y desagüe, ese saneamiento, no puede haber pueblo sin agua. Entonces, llévenos a través de nuestro prefecto encargado, a través del gobernador, a través del alcalde. Vamos a dejar a una persona encargada. Hay personas acá que me acompañan, que están junto con la avanzada, que tienen este segundo documento, acérquese, háganlo llegar. Inmediatamente vamos a poner en manos de nuestro gabinete de asesores para que distribuyan a cada uno de los sectores, para que les hagan atención inmediata. No se puede seguir cosegando cuando hay la necesidad de energía. Señores alcaldes, nosotros mismos vamos a priorizar bajar a las regiones. La semana pasada visitamos a la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Sinaí. Y encontramos al alcalde recibiendo un informe del cuerpo médico para ver cómo están los hospitales en ese mismo distrito. Pero también hemos bajado algunas municipalidades que lo vamos a decir en su momento y en una actuación hasta dos veces y a veces no lo encontramos al alcalde ni en Lima ni en su pueblo. Y vamos a bajar también para constatar la realidad, no a juzgarnos entre autoridades, sino para ver juntos con el alcalde la necesidad de ese pueblo en la gente. Para ver también junto al pueblo lo que el gobierno entregue ese presupuesto a la autoridad y que el pueblo sepa y que el pueblo participe en hacer juntamente esas obras. ¿Quién más que ustedes mismos para hacer las obras antes de darles una sugerencia o antes de hacer alguna recomendación? Dignas autoridades, estamos de pase acá, hemos venido para constatar algunas obras que el gobierno regional está haciendo y en su momento oportuno y en su momento oportuno vendremos nuevamente para instalar no solamente este muni ejecutivo y si es que es eso, un buen ejecutivo de repente con participación de los demás gobernadores regionales cercanos, bienvenido. pero nos comprometemos nos comprometemos a que vengan todos los alcaldes distritales y provinciales de toda la región de Amazonas y sé que traer a los alcaldes de los centros poblados porque ya hemos instruido a nuestro ministro de transportes que no me tienen que dejar ningún centro poblado aislado. Si hay que aperturar sus trochas a carrozar y afirmar sus carreteras a estos centros poblados las tenemos que hacer, tenemos que darles a partir económica a los pueblos más lejanos y más esmergentes y más que todos los pueblos que están de la sierra, de la selva, porque no puede caber 200 y 200 años de vida republicana pueblos que tienen que salir haciendo caminatas para llegar a su distrito, para llegar a su provincia. Entonces, acá estamos para trabajar, acá estamos para destinar lo que corresponde a cada pueblo y acercando, abriendo trochas, afirmando carreteras, vamos a ver de que ya jamás tengamos que quejarnos que tenemos que tener la necesidad, sino llevar las soluciones inmediatas y sacar los productos de las comunidades y garantizarse su mercado. Y a pesar de los fines indiretos, a pesar de estos ruidos políticos innecesarios e inútiles, hoy demostramos al Perú y al mundo, hoy demostramos en América Latina y en el Caribe, está el gobierno con una estabilidad económica sostenible, confiable, porque no hemos llegado a acabar con el erario nacional, no hemos llegado a desfalcar el país, no hemos llegado a descalabar este estado, sino a tener una economía desde acá y de Amazonas, desde Chachapoyas, desde la región de las Orquídeas, llamar a la empresa privada, a los grandes inversionistas, a los grandes empresarios, a invertir en este país, a invertir en Amazonas, a invertir en Chachapoyas y en sus distritos, para potenciar la riqueza turística, para potenciar su agricultura, su riqueza agropecuaria, que para eso es necesario la unidad y el compromiso también del gobierno central, del gobernador, del alcalde provincial, de los alcaldes, las diferentes instancias de gobierno tenemos que hablar lo solo lenguaje, por eso creemos importante estos compromisos cercanos, vamos a ir en este momento a Rodríguez, nos sacamos los zapatos señor gobernador y nos vamos entonces mientras acá se aprienda de una vez por todas el día de hoy, no sé si en este momento ponemos las fechas para llevar a cabo el money ejecutivo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, hay que avanzar porque todos de la tarde está esperando la región de Lanzayí, que ya está ahí incluso con sus congresistas, están ahí los ministros esperándonos para ver de qué manera vamos a encaminar y ahí en esas fechas que volvamos, vamos a agendar o vamos a llevar a cabo la Gérida Amazonas y ahí se tiene que estructurar el trabajo y si hay que hacerlo en una segunda reunión nos iremos al distrito más lejano, al distrito más de los delicios que tiene esta región. De mi parte, yo los agradezco. ¡Viva Amazonas! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. No, 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 no.